Para saber qué es lo que hace funcionar una gran ciudad, hay que meterse bajo su piel y dejar al descubierto su fuerza vital. Un sistema de una complejidad y una tecnología increíbles del que dependen millones de personas, pero que muy pocas entienden. Aventura fascinante, un viaje hacia el corazón de las megaciudades del mundo. Megaciudades. Mumbai. En las orillas del mar de Arabia, en un emplazamiento artificial, se encuentra la joya de la corona de la India, Mumbai. Antes se llamaba Bombay, más grande de la India. Mumbai se construyó sobre siete islas unidas hasta formar una, azotadas por los monzones y a punto de rebosar. En un espacio del tamaño de Barbados, vive una población más numerosa que la de Grecia. Trece millones de personas. Y sigue aumentando. Para sobrevivir en esta marea humana, hacen falta venas de asfalto. En esta megaciudad, el transporte público es el órgano más vital. La ciudad no puede subsistir sin trenes y autobuses. Pero este sistema de circulación podría acabar sobrecargándose. En el año 2020, Mumbai albergará 28 millones de personas. Será la mayor ciudad del mundo. Para evitar la paralización, Mumbai necesita una actuación radical. Pero la operación no será nada fácil. El problema es la geografía. Los trenes circulan principalmente de norte a sur, entre el centro y las afueras, siguiendo dos líneas. La línea occidental y la línea centro. Cada día, más de 200 trenes hacen viajes a lo largo de 300 kilómetros de vía. Transportan a más pasajeros por kilómetro que ningún otro ferrocarril del mundo. El sistema está al límite. Para aliviar la presión, Mumbai ha puesto en marcha el mayor proyecto de obras públicas de su historia. Una autovía elevada, el primer paso elevado de dos pisos de la India, para evitar las vías congestionadas que discurren por debajo. También un puente sobre el mar de 4 kilómetros, totalmente diferente a todo lo que existe hasta la fecha en Mumbai, para evitar el tráfico de las carreteras. Y una metrópolis totalmente nueva, la ciudad planificada del mundo. El proyecto dará trabajo a miles de personas y costará miles de millones de dólares. Pero, ¿llegará a tiempo de salvar las vías férreas de Mumbai? Cada día, el 88% de los desplazamientos se realiza por medio del transporte público. Solamente los trenes transportan a 6 millones de personas, el equivalente a toda la población de Israel. Durante la hora punta, llega un tren cada 3 minutos. Los trenes se construyeron para 1.700 pasajeros, pero transportan tres veces más esa cantidad. Están tan abarrotados que en los ferrocarriles les han puesto un nombre, la aglomeración extradensa. Surek Ayada ha sido testigo de primera mano de esas aglomeraciones y de los primeros intentos por aliviarlas. Mumbai es una de las pocas ciudades del mundo en las que hay trenes sólo para mujeres. El especial de las damas, inaugurado en 1992, facilita el transporte para las mujeres trabajadoras y les permite evitar las aglomeraciones extradensas. Pero a algunas mujeres les gusta la presión. En 1989, Surek Ayada decidió pasar del vagón a la máquina. Es la primera mujer maquinista de Asia. 10.000 viajes más tarde, Surek Ayada se prepara para su primer trayecto del día. Esto puede parecer sencillo, pero las manos, los pies, los ojos, los oídos tienen que estar continuamente alerta. Solamente con un instante podría ocurrir un accidente. Y ocurren. En estas vías muere gente a diario. Cuando conduce, Surek Ayada tiene las dos manos ocupadas, una para acelerar y otra para frenar. Este mecanismo recibe su nombre de una de las peores cosas que podrían pasar. Palanca de muertos. Maquinista, si se marea o algo así, y suelta la palanca. La tracción se corta inmediatamente y se activan los frenos de emergencia y el tren se para. Como segundo mecanismo de seguridad, los trenes cuentan con un guardia de tráfico incorporado. La tracción controla a los trenes que circulan por la misma vía. También permite a los maquinistas ganar tiempo en una vía en la que incluso un segundo es importante. Solo entre 20 y 30 segundos y arrancamos. Tenemos que salir a tiempo, porque hay que respetar el horario. De no hacerlo así, llegaríamos tarde a la siguiente estación. Al haber pocos minutos entre un tren y el siguiente, el retraso de uno solo podría colapsar toda la línea. Para ayudar a Surek a avanzar a tiempo, hay alguien pendiente de ella durante todo el camino. Es la versión ferroviaria de la torre de control de... igual que esta, está siempre en contacto con los maquinistas que llevan los trenes. Hoy, Surek a es observada desde la sala central de control de tráfico. Toda una pared está ocupada por un mapa electrónico que muestra el movimiento de todos los trenes del sistema en tiempo real. Una línea roja representa un tren. Una línea verde, la ruta de ese tren. En horas punta, en la línea occidental, hay 409 trenes moviéndose por cuatro vías. Un tren que llegue tarde a mi sistema afectará a todos los demás. Así que si algo le pasara al primer tren, se produciría un efecto dominó. Como supervisor de la sala de control, Pranay Pravacar tiene que evitar que las fichas de dominó se callen. Solamente desde esta sala movemos a tres millones de personas al día. Es el sistema circulatorio de esta ciudad. No hay duda. Si el sistema falla, los pasajeros se quedan atascados. En un tren hay cuatro mil quinientas personas. Así que si paro un tren, tengo cuatro mil quinientas personas atascadas. Por eso, en el sistema es esencial tomar decisiones con rapidez. La toma de decisiones recae sobre el encargado de la sala de control. Igual que un controlador aéreo, recibe un bombardeo constante de información, un flujo continuo de actualizaciones de varios cientos de maquinistas y jefes de estación. Él es el único que tiene una imagen completa de todo. Hubo una época en la que esa imagen... Antes de la existencia del mapa electrónico, los jefes de estación informaban al encargado de la sala de control por medio del teléfono cada vez que pasaba un tren. Por minuto, cada controlador recibía una docena de actualizaciones acerca de un montón de trenes. El resultado era una acumulación de información que podía provocar un colapso completo del sistema y una pesadilla para los pasajeros. Ahora, el encargado de la sala de control puede hablar con varios cientos de maquinistas solo con pulsar un botón. Tienen tiempo para tomar buenas decisiones y pueden actuar más rápido. Los maquinistas como amigo, vas con retraso. Tienes que apurar. Un tren es como Mumbai en miniatura. Demasiada gente, poco espacio y falta de tiempo. Los ingredientes de una tragedia. A diario, en este sistema sobrecargado, la tecnología y la desesperación chocan con resultados trágicos. Los pasajeros y los maquinistas, desesperados por aprovechar el tiempo, arriesgan sus propias vidas. Al año, mueren de media 3.500 personas en las vías del tren de Mumbai. Una media de 10 al día. Y hay cientos de heridos. Yo estaba en la plataforma de Dadar esperando el tren. Y alguien me empujó desde atrás. Me caí justo encima de la vía. Y vi que el tren venía hacia mí. Cuando lo vi, me eché a correr enseguida, pero estaba tan cerca. Me pasó por encima. Ocho vagones me pasaron por encima. Yajan Bassani perdió una pierna sin haber tenido culpa de nada. Pero miles de víctimas se meten en la boca del lobo a propósito. No hay vallas protegiendo las vías. Cualquiera puede cruzarlas por cualquier punto. Más de 7 millones de habitantes de Mumbai viven en barriadas pobres cercanas a las vías. Para ellos, cruzar las vías es como cruzar la calle. Solo que más peligroso. Es más rápido, quizá un minuto más rápido. Pero no se dan cuenta de que ese minuto que ahorran podría costarles la vida. En todas las estaciones hay un paso elevado que permite a los peatones cruzar de un andén a otro sin peligro. Algunos lo utilizan y algunos no. No hay nadie en Mumbai que no haya sido testigo de un accidente como este. Siempre ocurre alguno en un sitio u otro. Pero aún así la gente sigue corriendo. Y también los trenes. En Mumbai, incluso la muerte es puntual. Cuando hay un accidente nos sentimos muy mal. Pero tenemos que sacárnoslo de la cabeza y seguir adelante con el tren. Los demás pasajeros tienen que llegar a su destino. Las señales que se advierten del peligro de cruzar no sirven de nada. La vida en Mumbai es frenética. Cada minuto es importante. Por eso la gente se pasa el día corriendo. El tiempo se valora más que la vida. En esta megaciudad las vías son peligrosas, pero los trenes son seguros. Los ferrocarriles de Mumbai tienen una de las tasas de seguridad más altas de la India. No se recuerda que haya habido trenes. Y no es casual. Todos los trenes están equipados con protecciones electrónicas. Se llama el sistema de alerta auxiliar. Es como un copiloto o mecánico. Interactúa con el sistema de señales para controlar la velocidad del tren y evitar posibles desastres. Hay un transmisor dentro de la vía junto a cada semáforo. Cuando el semáforo cambia, también cambia la frecuencia del transmisor. Cuando pasa un tren, el tren prueba que la velocidad del tren se adecua al color de la luz del semáforo en ese momento. A continuación, el transmisor envía su frecuencia al sistema de alerta auxiliar del tren. Si el tren está yendo demasiado deprisa para la luz amarilla, o si ha estado a punto de saltarse una luz roja, el sistema de alerta auxiliar alerta al maquinista o detiene el tren. Está en Mumbai un sistema todavía más avanzado para evitar desastres. El ACD o dispositivo anticolisión. Un microprocesador se conecta al dispositivo de posicionamiento GPS del techo del tren. El GPS informa al microprocesador de la posición del tren. Esta posición se envía a todos los demás trenes que se encuentran dentro de un radio de 5 kilómetros. Si dos trenes estuvieran acercándose por la misma vía, sus ordenadores enviarían una orden clara a una unidad de frenado automático. Detenerse. El ACD es un invento totalmente novedoso de Rayaran Boji. Para demostrar que puede funcionar en Mumbai, está dispuesto a arriesgar su propia vida. Aquí hay un tren parado. Vendrá un tren desde la estación. Y yo me quedaré de pie en el medio. Porque sé que los ACD harán que los trenes se detengan. La confianza de Boji está fundamentada. El ACD ha detenido el tren de forma automática. En una vía con mucho tráfico, el ACD detendría los trenes a más distancia todavía, hasta 100 metros. Durante los próximos cuatro años, se instalarán 35.000 unidades ACD en toda la India, incluyendo los trenes de Mumbai. La tecnología no sólo reducirá el número de accidentes, sino que aumentará la capacidad. Con el ACD, el doble de trenes podrá circular por la misma vía sin peligro. El tiempo de seguridad entre un tren y el siguiente podría reducirse a la mitad, hasta los 90 segundos. Serían los trenes por hora en cada estación y en cada vía. Eso sí que es hora a punta. Mumbai está utilizando la tecnología para mantener en movimiento los trenes y las vías libres. Pero hay una fuerza frente a la que esta megaciudad está indefensa. Se trata de la estación del Monzón. Entre junio y septiembre pueden llegar a caer más de dos metros de lluvia. Llueve tanto que la ciudad se inunda por completo. Las vías quedan inundadas. Los trenes se detienen. Todo Mumbai se para. Y el agua se dedica a dañar las vías. Terrumbre, residuos y montañas de escombros. Cuando Mumbai se seca, los trabajadores revisan el sistema y emprenden de nuevo el interminable trabajo de mantenimiento de 300 kilómetros de vías viejas. Reparar un sistema de tráfico que nunca se detiene y que sufre más desgaste que ningún otro sistema ferroviario. Cada tres minutos pasa un tren por esta vía. Arunendra Kumar es el director de mantenimiento de los ferrocarriles de Mumbai. Todos los domingos cierra pequeños trayectos de vías para realizar una revisión del sistema. Lo llaman la parada gigante. Unos 200 trabajadores de todos los departamentos se unen para hacer mucho trabajo en muy poco tiempo. Revisan todo, desde los cables hasta las traviesas, las señales y los raíles. Igual que la mayor parte de las revisiones, la parada gigante incluye rayos X. Con el tiempo se forman minúsculas grietas en las vías. Cuando una de estas grietas se agranda puede provocar un descarrilamiento. Para detectar las grietas, el equipo de Kumar usa una máquina de detección de fallos por ultrasonidos. Es como una ecuación de vías. Las ondas de ultrasonido escanean el metal y producen una imagen sonográfica. Si encuentran una grieta, actúan. Igual que un cirujano que extirpa un tumor, eliminan el raíl defectuoso. El cáncer ha sido detectado a tiempo. Ha sido estirpado. Y hemos colocado una parte sana en su lugar. Normalmente, para unir dos raíles se utiliza una eclisa, una barra de metal atornillada a los laterales de cada raíl. Eclisa deja un pequeño espacio entre los raíles para que puedan expandirse cuando la temperatura sea alta. Cuando las ruedas pasan sobre ese espacio se produce el característico traqueté. Pero bajo el enorme peso de los vagones, la junta se afloja y el tren podía descarrilar. El nuevo raíl tiene una junta de expansión incorporada. Los raíles están montados uno sobre el otro y dejan un pequeño hueco debajo. Y este espacio es importantísimo porque permite que el raíl se expanda cuando hace calor. Y es más resistente que la eclisa original porque no golpea la parte de atrás de las ruedas. Después de revisar y reparar los raíles, una máquina revisa el trabajo. Una máquina muy grande. Se llama bateadora de traviesas y realiza tres tareas cruciales. Comprueba que las traviesas están bien, que los raíles contiguos están nivelados y que los raíles opuestos están a la misma altura. Para conseguir estabilizar las traviesas, la máquina hace una operación de gran envergadura que evita que la vía se mueva. Ocho garfios de acero sujetan el raíl y lo levantan hasta 50 centímetros del suelo. Entonces, la máquina aplasta la grava que rodea las traviesas para asegurarse de que no se mueva. Después, un ordenador de a bordo mide la alineación de los raíles. Si están mal alineados, calcula las correcciones necesarias y niveles. Una única máquina puede inspeccionar 800 metros de vía por hora. Para el mismo trabajo harían falta 65 hombres. La máquina bateadora de traviesas elimina tres problemas pero deja uno atrás. Cuando levanta los raíles, los hace menos estables. Así que entra en acción con otra máquina para volver a colocarlos en su sitio. La estabilizadora dinámica de vía está equipada con un par de rodillos a cada lado. A medida que avanza por la vía, los rodillos hacen vibrar los raíles de 100 trenes. El resultado es que los raíles quedan asentados y completamente estables. Cuando la vía se abre de nuevo, los vagones quizá estén abarrotados, pero no darán saltos. Una semana tras otra, el equipo de Kumar sigue avanzando por la vía. Trabajan todos a la vez, dirigidos por él. Es un orgullo dirigir un equipo diverso que es como una orquesta que toca bien, que es capaz de producir música. Mi trabajo consiste en asegurarme de que siempre bien, todos los días. la mayor parte del tiempo tocan buena música, pero tocan con una cierta nota de peligro. En este trabajo se puede perder una extremidad o incluso la vida. Los peligros son la maquinaria pesada, los cables de alta tensión y los propios trenes. Una nota en falso y cae el telón. Para cuidar del equipo de Kumar, alguien tiene que asegurarse de que la vía esté cerrada y la electricidad cortada. Esa persona trabaja aquí, a mucha distancia del equipo, pero protegiendo sus vidas. Esta es la sala de control de tensión de tracción, el corazón del sistema eléctrico del ferrocarril. Desde esta sala, se envía energía a cada cable, tren y... y se corta la electricidad para realizar el mantenimiento. Ponemos los tapones de peligro para asegurarnos de que nadie conecte la tensión por error. Si alguien encendiera esto por error, podría causar un accidente mortal. Binid Kumar es ingeniero eléctrico de Central Railways. Desde su centro de mando, puede detectar un fallo eléctrico en cualquier sección de la vía y averiguar la causa. Ahora se ha cortado su... Igual que un tren fuera de control, el exceso de población de esta megaciudad ha sobrepasado a sus infraestructuras. Mumbai ha intentado aliviar el exceso de pasajeros añadiendo más vagones. Trenes que antes tenían nueve vagones, ahora tienen doce, un aumento de capacidad del 35%. Sin embargo, siguen estando más abarrotados que cualquiera del mundo. Nadie quiere viajar en esas condiciones tan incómodas. Pero ¿qué podemos hacer? No hay ninguna alternativa al tren. Y la situación será cada vez peor. Mumbai va camino de convertirse en la ciudad más poblada del mundo. La India es un país con muchos habitantes y Mumbai es una ciudad que los atrae. Mumbai es el Nueva York y el Hollywood de la India. Capital financiera y centro de entretenimiento. Gentes de todo el sur de Asia acuden aquí en busca de sus sueños. Pocos imaginan lo accidentado que puede ser el viaje. Para la ciudad y sus habitantes, el camino al éxito está a punto de dar un giro inesperado. En Mumbai, el horario de comidas se ajusta al horario del tren. Próximo día, el mayor suministro de comidas sobre ruedas. Cada día, los trenes transportan 200.000 almuerzos preparados. Estas comidas son entregadas por 5.000 mensajeros vestidos de blanco. Los davagualas. Desde la preparación a la distribución, este sistema de siglos de antigüedad es un ejemplo de eficacia. Y el eje de toda la operación es el roviar. En la India, la costumbre dicta lo que debes comer y quién debe prepararlo. En algunos lugares, todavía no se lleva a comer fuera. Todos los días, en los alrededores de Mumbai, miles de esposas preparan la comida a miles de maridos. Cada comida se guarda en un recipiente reutilizable y pasa a las manos de un davaguala. En la estación de tren, las latas se ordenan según su destino. A las órdenes del horario inflexible de los trenes, los davagualas tienen que apresurarse. Solo tienen... Este debe de ser el único sistema de envíos a gran escala que funciona sin documentos. 200.000 almuerzos al día y ni una sola hoja de papel. El papel no serviría. La mayor parte de los davagualas no saben leer. Pero su sencillo sistema de colores, números y letras es casi infalible. Este es el código de la estación. Este es el de la persona que hace el envío. El mercado al que va está marcado aquí con una M. Es el código del mercado. Y la de cero es el número de la tienda a la que hay que enviarlo. Ramachandra Sate lleva 27 años entregando comidas. No ha confundido ni un solo envío nunca. Si alguna vez lo hiciera, alguien se quedaría sin comer. La gente que come de estas latas es de todas las castas. Si le entregas el país comida de una familia musulmana, no podrá comerla. Ni siquiera abriría la lata. Así que jamás confundimos las latas. No exageras. El sistema de davaguala es reconocido como uno de los mejores sistemas de proveedores del mundo. La revista Forbes le ha concedido la clasificación más alta. 6 Sigma. Una puntuación que comparte con gigantes empresariales como General Electric y Motorola. 6 Sigma significa que no hay más de un error por cada millón de transacciones. Solo hay dos cosas que pueden trazar a los de vaguadas. Una es el sistema que les es vital. Nuestra vida depende de los trenes. Si los trenes se paran, los de vagualas también. El otro obstáculo es el crecimiento. Antes los trenes llegaban cada 7 minutos. Ahora llegan cada 3 e igual de llenos que antes. El doble de trenes y cada vez hay más gente. Mumbai es víctima de su propio éxito. Hace 4 siglos, Mumbai, entonces llamada Bombay, era un grupo de pueblos de pescadores con un puerto muy profundo y muy pocos habitantes. Cuando los británicos colonizaron la India, Bombay creció. En el siglo XIX, por medio de grandes proyectos de relleno, los británicos transformaron las 7 islas que rodeaban Bombay en una sola. Cuando la guerra de secesión en los Estados Unidos acabó con el comercio del algodón, Bombay se enriqueció y se enriqueció exportando algodón. Cuando se abrió el canal de Suez, Bombay se convirtió en uno de los mayores puertos del mar de Arabia. El siglo XX trajo la independencia de Gran Bretaña. Igual que en muchas otras antiguas colonias, la fiebre del cambio de toponimia se ha extendido por la India. Bombay fue rebautizada con el nombre de una antigua diosa, Mumba, nuevo nombre, nuevos problemas. Durante las últimas tres décadas, la población de Mumbai ha aumentado de forma espectacular. Un boom económico. La clase media mejoró su nivel de vida y el tráfico empeoró. A medida que más personas pueden permitirse tener un coche, las calles se convierten en aparcamientos. En algunos puntos, el tráfico es tan denso que es más rápido ir caminando. La mayor parte de las ciudades intentarían desviar conductores hacia el tren, pero Mumbai no puede. Los trenes ya están repletos hasta los topes. La ciudad necesita pavimento. Pero se está quedando sin espacio que pavimentar. Entonces, ¿qué hacemos? Construir carreteras en el mar. Por ahora nos hemos decidido por el mar. Todavía no estamos listos para construir en el cielo. Anil Lakina está a cargo de la construcción de una carretera para aliviar uno de los peores embotellamientos de Mumbai. Si construimos una carretera de circunvalación alrededor de Mumbai en el mar, podremos sacar el tráfico de la ciudad y llevarlo al mar. Hoy, un milagro surge del océano. Un puente de ocho carriles, de cuatro kilómetros de largo y treinta años de proyectos. Es el enlace marítimo de Bandra World. Parte del puente será prefabricado y después se montará como si se tratara de un rompecabezas gigante. Los pilotes del puente se enterrarán a treinta metros por debajo del fondo marino. Encima de cada pilote, se colocará una columna de cemento de quinientas toneladas, ciento ochenta de ellas en total, a cincuenta metros de distancia entre sí. Y a continuación, los segmentos que formarán la calzada. Cada uno de ellos está curvado de forma aerodinámica para soportar los monzones de Mumbai. El puente puede recibir un puente de 125 kilómetros por hora. Y la fuerza de carga indispensable, una grúa pórtico de mil doscientas toneladas que se mueve hacia delante a medida que avanza la construcción del puente. Con sus dos niveles, el puente se sube a las alturas. Está sostenido por cuatrocientos veinticuatro soportes de cables que cuelgan de dos altas torres, la más alta de ellas a ciento treinta y ocho metros por encima del lecho marino. Trabajando desde ambos extremos, los equipos de construcción se encontrarán en el medio. El puente pesará en total unas trescientas cuarenta mil toneladas, el peso de siete titánicos. Esta maravilla de la ingeniería es tan espectacular que se espera que se convierta en toda una atracción turística. Además, está construido para durar. Hemos diseñado este puente para los próximos cien o ciento veinte años. Lleva la longevidad en su diseño. En los momentos de más trabajo, los ingenieros utilizan hasta ciento cincuenta metros cúbicos de hormigón por hora, que es suficiente para llenar veinticinco camiones. Este hormigón, más denso de lo normal, ocupa menos volumen, pero tiene más fuerza. Es tratado con humos de sílige para taponar los huecos y hacerlo resistente al agua. Para proteger el acero de la corrosión producida por el agua del mar, el hormigón se mezcla con un derivado. Llamado cenizas volantes. Como segunda línea de defensa, el propio acero se recubre con epoxi para evitar que penetre el oxígeno y aparezca herrumbre. Los segmentos son los más grandes y pesados que se han usado nunca en la India. Cada uno de ellos pesa entre ciento veinte y ciento cuarenta toneladas. Cada uno de los segmentos se enumera y se coloca en su lugar como las cuentas de un collar. La cuenta se usa segmento a segmento y sección a sección. Entre pilar y pilar, diecisiete segmentos forman una sección. Quince en el medio y dos en los extremos, sobre los pilares. Los segmentos se unen unos a otros por medio de veintiocho cables de acero muy resistentes, tan gruesos como un balón de baloncesto, anclados a los segmentos de los pilares. Cuando el puente deja atrás la costa, la construcción pasa al mar. Los segmentos se llevarán a bordo de barcazas y se colocarán en su sitio. La forma redondeada de los segmentos reducirá la fuerza del viento en un 25%. El viento pasará por debajo de los segmentos de la misma manera que lo hace por encima de las alas de un avión. Este flujo aerodinámico reduce la fuerza del arrastre y protege la cubierta. La forma redondeada fue desarrollada en Alemania y puesta a prueba en un túnel de viento de Gran Bretaña. Mis problemas no son únicos y es fácil que las soluciones las tome prestadas de otras partes del mundo. A Mumbai no le avergüenza pedir ayuda. Está importando expertos de China para construir algo que nunca se ha construido antes en la India. una estructura en la que acomodar no sólo a los automóviles sino también los buques. Las aguas que fluyen bajo el puente tienen mucho tráfico. Si el puente se extendiese de orilla a orilla el canal quedaría bloqueado. La solución es el puente de tirantes de cables. En dos secciones de un total de 950 metros el puente estará sostenido por tirantes. Estos tirantes transfieren la carga a los pilones. Conjuntamente, la cubierta, los tirantes y los pilones configuran la forma más estable el triángulo. Cuando el puente se desvanece la circulación la congestionada ciudad podrá respirar aliviado. Deberíamos ser capaces de aliviar entre un 15 y un 20% los trenes y las carreteras y llevar eso hacia el agua. Desviar el tráfico a través del agua aliviará en parte la congestión de Mumbai. Cambiar su dirección la aliviará todavía más. La gente solo viaja de norte a sur y de vuelta. Ahora estamos encontrando métodos de conectar también de este a oeste. El transporte de este a oeste siempre ha sido difícil por culpa de una de las vías férreas del mundo. Los trenes de Mumbai viajan de norte a sur y con pocos minutos de diferencia. Construir una carretera que cruzase las vías crearía un cuello de botella. La solución una carretera sobre las vías. Lo que estamos construyendo es un puente que por primera vez en Mumbai conectará la parte oriental y la parte occidental. Este va a ser uno de los dos grandes corredores que conecten el este y el oeste de Mumbai. Milan Dave es el enlace para construir una carretera que pueda rivalizar con el puente marítimo. Una autovía realmente alta. La carretera de enlace entre Santa Cruz y Chembo será una de las primeras grandes carreteras en conectar el este y el oeste de Mumbai. Además del primer puente de dos niveles de la India. Para soportar su inmenso peso sus cimientos se adentrarán hasta los 90 metros por debajo de un montanoso hasta llegar al lecho de roca. En su cubierta una superestructura nunca vista antes en la India. Dos niveles de carreteras lo suficientemente resistentes para soportar los vientos en la estación del Monzón. El paso superior está compuesto de capas superpuestas para diversificar el tráfico. La capa superior avanza de este a oeste y la inferior de norte a sur. El paso superior representa la transformación crítica de las carreteras de Mumbai que da tan poco espacio que simplemente no caben más carreteras a nivel del suelo. La carretera se va a llevar a 6 kilómetros de largo pero para cruzar las vías férreas que pasan por debajo se elevarán dos kilómetros y medio. A causa de la escasez de terreno las carreteras deben ser construidas sobre el mar o en el aire. Este proyecto se eleva a gran altura. El paso superior ha llevado la ingeniería de Mumbai a nuevos niveles. Sin embargo los mayores obstáculos a la construcción aérea están en el suelo. Uno de nuestros mayores problemas es el tráfico constante. Esta es la que entra y sale. El único acceso al puente de dos alturas que estamos construyendo a unas dos manzanas de aquí. Y aquí es donde se quedan atascados casi todos mis camiones de hormigón a veces durante horas. Pero el mayor obstáculo sigue siendo el mismo que persigue a toda la ciudad la gente. Más del 60% de la población vive en barriadas pobres muchos en chabolas construidas ilegalmente en terrenos del gobierno. Esta es la mediana de la nueva carretera del nuevo puente que estamos construyendo. Hay unas 4.000 personas que viven aquí y ahora mismo. en el lugar donde se construirá la carretera. Aquí se construirá pronto una carretera de 45 metros de ancho. Literalmente podría pararme aquí y mostraros dónde estarán los arcenes de la carretera. En algún punto entre donde estoy ahora y esa casa. Los ocupantes ilegales tendrán que marcharse y pueda seguir adelante. El gobierno les ha pedido que se trasladen a otras zonas de la ciudad. Trasladar a miles de personas para seguir avanzando o detenerse. Es una difícil elección pero para muchos en esta megaciudad no hay ninguna elección posible. Mumbai no tiene más remedio que seguir adelante. Si no construyéramos cosas aquí simplemente se paralizaría todo. El tren es sin duda el sistema vital de la ciudad. Pero no hay más remedio que construir además carreteras y puentes más anchos. Pero eso no es del todo cierto. Hay una tercera opción construir a más altura. Es una combinación de tren y autobús llamado Skybus. Todavía no ha llegado a Mumbai pero hay un prototipo en funcionamiento de Goa. Un remedio para la congestión que viaja a 100 kilómetros por hora. Cada vagón cuelga de unos raíles a 10 metros sobre el suelo con ruedas embridadas. La misma tecnología que evita que descarrilen los trenes convencionales. Pero cabeza abajo. Al estar el vagón debajo la seguridad es mayor. Las vías nunca están bloqueadas por otros vehículos. Ni animales ni personas. Nunca se pierde el control. No se puede caer. No vuelca. Es un sistema más seguro que el ferrocarril que tenemos desde hace 150 años. Bayaran Bolli el inventor del dispositivo anticolisión para trenes soñó con el Skybus. Es una solución casera a un problema casero. En Mumbai los solares vacíos son tan escasos como caros. Pero el Skybus no necesita ni una sola hectárea de terrenos libres. Podría avanzar por las medianas de las carreteras de Mumbai. No los vagones para las multitudes de Mumbai. Las puertas miden 4 metros de ancho para facilitar la entrada y la salida. No hay empujones ni apuros. En cada vagón caben 150 pasajeros. En total el Skybus podría transportar tantos viajeros como un tren convencional. Incluso podría transportar mercancías. En mi opinión ninguna ciudad puede sobrevivir sin una solución de este tipo. Quizá, pero la velocidad solo permite ahorrar tiempo. Es inevitable que las carreteras y las vías acaben. Mover a la gente más rápido no es suficiente. Esta megaciudad debe llevar a la gente hacia otra parte. Para salvar los órganos vitales de Mumbai hará falta cirugía radical. Un trasplante de proporciones épicas. En los límites del mar de Arabia el futuro está en construcción. La ciudad planificada más grande del mundo se llama Nabi Mumbai Nuevo Mumbai. Antes era un pantano vacío. Ahora gracias a ingeniosos métodos de drenaje y de control de inundaciones el terreno se puede utilizar. Trasladar miles de negocios y millones de personas de la ciudad vieja. Ya viven aquí un millón doscientas mil personas. Escasamente un tercio de la capacidad de la nueva ciudad. Para evitar cometer los mismos errores que Mumbai Nabi Mumbai ha sido diseñada para que el transporte sea fácil y eficaz. Los ingenieros construyen partiendo de la columna vertebral y una vez más esta espina dorsal de la ciudad la fue desde el tren. Esta es la entrada a Nabi Mumbai. Cada día cuatrocientas mil personas pasan por esta estación. Se diseñó para albergar a trescientas mil y solo durante la hora punta. Los pasos subterráneos permiten que los pasajeros crucen fácilmente las vías y evitan los fallecimientos diarios que se producen en los trenes de Mumbai. Las plataformas de doce metros de ancho en vidia de la ciudad vieja nunca llegan a abarrotarse. La estación ha sido diseñada para dispersar las... En menos de un minuto todo el mundo está fuera. El señor R.K. Cha es uno de los encargados de urbanismo de Nabi Mumbai. También fue uno de los primeros diez residentes. Cuando llegó aquí se encontró con una ciudad sumergida. Igual que Mumbai, una isla construida a partir de siete islotes, Nabi Mumbai se construyó robando terreno al agua. En esta zona el suelo es muy malo. Cha es sobre doce metros de arcilla. Cuando se satura se convierte en una esponja. Antes de que los ingenieros puedan construir una carretera tienen que extraer el agua. Primero utilizan una grúa para introducir cientos de tuberías de goma perforadas en el subsuelo. A continuación cubren el terreno con tierra, arena y una capa pesada de piedra o grava. Como si apretáramos una esponja el subsuelo que sale por las tuberías. Ahora pueden empezar la construcción. también al igual que en Mumbai gran parte de Nabi y Mumbai está al nivel del mar. Pero a diferencia de la ciudad vieja Nabi y Mumbai casi nunca se inunda. A lo largo de la costa los ingenieros se encuentran de una docena de embalses. Albergan el exceso de agua subterránea, las lluvias y el agua tratada de las alcantarillas. El agua sale a través de un mecanismo tan ingenioso como sencillo. No hay bombas, no hay electricidad, solo la fuerza natural de las mareas y un sistema de compuertas automáticas. Mumbai es una de las pocas megaciudades del mundo con mareas fuertes, cuatro metros de subida. Durante la marea baja encima de este nivel la compuerta se abre. La presión en el interior del embalse hace que las compuertas se abran y el agua sale hacia el mar. La marea mantiene las compuertas cerradas y mantiene a raya al mar. Si hay una inundación los embalses se llenan y evitan que el agua llegue a inundar la ciudad. Si los embalses estuvieran a punto de rebosar entrarían bombas eléctricas capaces de bombear millones de litros por minuto. Sin embargo las compuertas y los embalses funcionan tan bien que las bombas no se utilizan casi nunca. En Nabi Mumbai la ciudad vieja observa a su hermana. Una ciudad inventada por los propios indios y no por los colonizadores. Una metrópolis moderna que avanza a grandes pasos hacia el futuro en lugar de una ciudad antigua luchando por mantenerse en pie. Nuestro laboratorio ha sido Mumbai. El éxito de Mumbai será la solución para Mumbai. En Mumbai lo nuevo está salvando a lo antiguo. Estamos intentando dar nueva vida a Mumbai. Lo tenemos todo. Ahora tenemos el dinero, la gente, el talento y la promesa del futuro. Antes, el futuro prometía parálisis. Pero ya no. Hoy, Mumbai se ha puesto en marcha salvando un antiguo mar de dudas y expandiendo los líneos de la imaginación. en la la Panze la 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 la